Aquellos portarretratos rotos me generan deseo de expirar y desaparecer como aquellas fotos que he sabido incinerar. Mi tesis de mediador se refugia al fondo de cada botella bebida. Para la vida soy un aviador donde al vivir no correspondo, donde malgasto mi vida, refugiado en un dolor de una chequera vencida. Me venzo ante tus pies, no buscando algún consuelo, luego de beberme diez, mi hogar será el suelo, mi estado civil embriaguez y tu corazón será mi hielo, dejando en jaque mi ajedrez, dejándome en un eterno duelo. Autor J. Pipe González Hola amantes de la poesía, chatea conmigo a través de la caja de comentarios abajo de este video. ¿Cómo te pareció este poema? ¿Te sientes identificado? Cuéntame tu historia. No se te olvide de dar me gusta, compartir con tus amigos y suscribirte si aún no lo has hecho. Muchas gracias y hasta el próximo.